Música Muy buena de nuevo Como le va todo Peñita Aquí estamos de nuevo para hacer la tercera parte De este tutorial No se que tal Se grabara Espero que esta vez mejor Ya le cambie la calidad Pero basicamente tengo ahora mismo renderizando otro video Y no se que tal va a quedar Asi que nos quedaba por hacer La tuerca El tornillo Y el ensamblaje Haré lo primero la tuerca y tornillo Que son rapidos y sencillos Y luego nos ponemos con el ensamblaje Como veis es que tengo el otro Que me han pedido Porque aqui a los compis les ha parecido musoso El primero El segundo video estaba editandose Un poquito mas Para que no se me quejen tanto Asi que ahi lo tengo trabajando Vale Vamos a empezar por ello Tuerca Que me despisto Al leo Y para los que me dicen música No Música no Ahora no da tiempo a ponerme música Hombre es un coñazo dibujar en Solid World La verdad Con música se hace mucho mejor Pero salvo que queráis oir una lista de Spotify Con publicidad y todo Mejor que no Tuerca Vamos a ello Que me despisto otra vez Metemos Hacemos la tuerquecita Aqui el angulo este da igual Vamos a aprovechar esto Que nos viene bien luego Seis lados Ok Y Esto es lo importante Pero lo vamos a hacer con cota Para asegurarnos que estamos poniendo bien la cotita Cogemos de aqui A este punto Son de 69 Vale Hecho El agujero del medio Que lo vamos a dejar hecho de primeras Que es de 37 De diámetro Pues ya sabéis 37 entre 2 Y ya simplemente Hacemos la extrusión Como os dije La tuerque Casi va a tardar muy poco en hacer Es muy rápida Son Nada de tiempo Espérate Que le he dado otra vez Y se me ha borrado el anterior dato 25 Ya está Los 25 Hecho Ahora La parte que mucha gente Tiene más complicación Esta ahora mismo No es una tuerca Al uso Como veréis en el plano Tiene un redondeo De 10 De radio El redondeo Como hacemos un redondeo En una tuerca Pues es fácil Vamos a ir Al plano Si tenemos uno Si no lo tenemos Lo tendremos que crear Que corta Por esta arista Y por esta otra Ya trabajaremos En ese plano Como A ver Tenéis dos opciones Hoy lo comenté Con un colega Que es dar Una recta aquí De 5 Vale Otra recta aquí De 5 Y como veréis ahora Si cogéis este Si cogéis este Os va a generar El círculo Donde lo necesitáis Justo Y simplemente Recortar El sobrante La del otro truco Que es el que tengo yo Porque es más fiable Porque aquí a veces No te sale coincidente Se te queda un poco Hacia afuera Tan esencial lo que sea Haces un círculo aquí Lo voy a hacer un poco Por encima Para que lo veáis Haces un círculo Le dan la medida De 5 Haces otro círculo Le dan la medida De 5 Que casualmente Es la del centro anterior Y ya tenéis El centro De vuestro tercer círculo Pero vamos a dejarlo Que ya lo hemos hecho Con esto así Ahora Que tenéis que hacer Dar un eje Porque a lo mejor No lo genera Normalmente lo suele hacer automático Cuando es una pieza así Te suele hacer el eje revolución Te lo genera él Por si acaso No se cuesta nada Poner desde el centro De vuestro plano Que habéis cogido antes Eso Y hacemos un Donde está Corte de revolución Espera un momento Que es de radio 10 Y le he puesto de 5 Un momentito Que es así Un error mío Tengo que Hacer unos cambios En esta línea De 10 Esta línea De 10 Ya está Y ya automáticamente Me ha dado a esto Radio 10 Como podréis ver Hacer conducida Para que no genere errores Simplemente para que veáis Vale Y volvemos al corte Por revolución Veis que os genera Aquí Visto desde arriba Esa es la pieza Que va a cortar Corta más en los cantos Que en las caras planas En cuanto le deis Ya tenéis vuestra tuerca hecha Guardamos tuerca Y ahora vamos a pasar al tornillo Me está yendo un poco A pedales esto Como veréis Porque está pensando mucho Para hacer el El vídeo El renderizado Así que Va un poco a pedales Sin más Siguiente parte Tiki 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 Tornillo Que me despisto Hacemos ahora la parte del tornillo También Esto Esta va a ser muy rápida Podéis hacer el tornillo Por revolución O podéis hacer Varias extrusiones Ya habéis visto Con la pieza que hicimos antes Queda un poquito igual Yo en mi caso Me voy a decantar Esta vez Por hacerlo por revolución Vamos a trabajar En el alzado Voy a hacer Esto Sin más Como veis No tiene mucho Y voy a hacer esto Parece una gilipollez Pero ya tenemos El tornillo hecho Ahora veréis el porqué Ahora ya solo Darle las medidas Correspondientes Sabemos que esto tiene Esta línea Tiene 38 Y este círculo Tiene un radio de 15 Por lo tanto Un diámetro de 30 Que me sigue faltando Una línea aquí Vale Y un chaflán De 3 por 45 Creo recordar Chaflán 3 por 45 En este En esta esquina Junto con esta Vale La distancia De los elementos Bla 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 Porque tenéis que morir Aquí los 3 Y distancia Ángulo 3 por 45 Ya está 3 por 45 Chaflán Vale Y ahora Quitamos Todo lo que nos sobra Y esa también Hacemos una revolución Un momento Antes de la revolución Que me estoy dando cuenta Que hay una cota Que no hemos puesto Que es esta De aquí Aquí Tiene que ser De 10 Justas Vale Ahora si Revolución Seleccionamos como eje La cara inferior Ya tenemos hecho El tornillo Como no nos pide roscas No vienen dibujadas roscas Lo hacemos como un tornillo hueco Que nos faltaría ahora Hacerle el vaciado Que en vez de así Espera un momento Voy a coger El vaciado Para practicar un poco planos Y voy a hacer el vaciado Como siempre Con planos Aquí Paralelos Y en este Tangencial ¿Veis? Ya está Tenemos el plano Y en este plano Si que vamos a hacer El croquis ¿Qué vamos a hacer de croquis? Pues como antes Vamos a hacer un Un rectángulo Así Que pase por toda la pieza Ahora simplemente Tenemos que darle Las cotas Que vienen De aquí Esperad que no me deja Voy a ponerme Una pequeña línea Constructiva Ya está De aquí A aquí Ahora Van dos Porque es de cuatro De ancho Y ahora la otra La metes aquí No Ahí Metemos cuatro Ya lo tenemos Da igual el largo Ahí Con eso nos vale Operaciones Extruir corte Vale Tenemos que meter Tras tona Profundidad Según pone Que de aquí Aquí Hay a tres Que sabemos Que este radio Es de quince Por lo tanto Esta altura Es de quince Si tenemos que dejar Solo tres Doce Podemos meter Quince menos tres También No lo aceptaría Y Ya tenemos El tornillo hecho Vamos a guardar Como tornillo Ya pasaríamos A la parte final Que sería El montaje Del ensamblaje Espérate Que iba a poner Montaje Ya El tornillo Vale Ya está Ya tenemos Esto hecho Se todavía Se está editando Cerramos el tornillo Y crear Ensamblaje Vamos a ir Pieza a pieza Un poco Para que se vea Mejor Entonces Primero voy a sacar Lo ideal Sería usar De base El Que es la que voy a sacar Primero ¿Veis? Voy a abrir Primero El La pieza Que acabamos De hacer Aquí tenéis Una cuanta Cuando estuve entrenando El otro día ¿Y dónde está? Coño Ahora no la veo Mi primera pieza Es Esta Mariposa Pon Abrimos Aquí mismo Vale Nos vale Lo va a tomar Como base De referencia Vale Ahora Ensamblaje Insertamos Otro componente Que va a ser El El eje El eje Que es Este eje De la mariposa Abrimos Y lo insertamos Ahí Mismamente Da igual un poco Donde lo pongáis Ahora mismo Luego veréis Por qué Examinar Siguiente Mariposa Interior Y ahora ya si vamos a empezar Con las relaciones De posición Vale Que va a ser Abrir relaciones De posición Vamos a relacionar Primero estas dos piezas Y vamos a coger Este círculo Y este Concéntricos Estupendo Aceptar Este Podéis coger Tanto A ver si me lo permite Que lo veáis Podéis coger Tanto lo que es La arista Del círculo Como podéis coger El vaciado Va a dar igual Os va a hacer la relación Igual Aquí O aquí Mientras que se vea El círculo solo Vale Voy a coger esto Y también Otra vez le volvemos a poner Lo mismo Concéntricos Ya tenemos dos Concéntricos Ahora es Este Cara Y esta En coincidentes Y ya automáticamente Cuando muevas esto Se va a mover lo otro Porque tiene Esta relación Y esta Que hace que no pueda girar Y la última Que le hace que no se pueda mover En el eje vertical Así que eso ya estaría centrado Vale Los ajustes estos Son los de la pieza Son las cotas Que tiene Queda así No está muy bien acotada Hay que decirlo La estuve haciendo el otro día Y no queda demasiado bien Ahora vamos a proceder A meter el eje Aquí dentro Como Cogemos Este mismo Esta pieza Este círculo Por ejemplo Concéntrico Que se os da la vuelta Como ha pasado aquí Como esta Parte de aquí En la parte exterior Simplemente Donde estaba esto Que siempre La hago la pincha Un lío Aquí Pum Le dais la vuelta Casualmente Os lo ha metido dentro Casualmente No tiene por qué hacerlo Para que lo veáis Lo voy a sacar Si os doy cuenta Ahora cuando mueva componentes Este me deja moverlo Pero Ya solo permite girar Vale Y este incluso Si muevo este Mueve solidario con el otro Ahora Cogemos Esta pieza de aquí Esta cara Le damos a relación de posición Y hacemos que sea ¿Veis? Encaja bien ¿No? Más o menos Coincidente Entre las dos Vale Ya tenemos otra relación más Ahora ya sí que No nos va a dejar sacar el eje Si yo tiro hacia afuera No lo saca Solo permite que gire La mariposa interna Vamos a ir insertando más piezas Voy a volver a la vista Isométrica Para verlo más fácil Y vamos a insertar La tapa La tapa Está por aquí No recuerdo con el retenedor Perfecto La ponemos aquí mismo Aquí Valiendo Esto Relación de posición Con este Con céntrica Vale A ver La voy a poner ahí Para que me sea más fácil Moverlo ahora Vale Porque quiero Desplazarlo Para que me permita Luego trabajar con el más cómodo Ahí Siguiente relación de posición Ya hemos relacionado Este con este Por lo tanto Tenemos que relacionar Un segundo Para que no se mueva Otro segundo Que serían estos dos Le damos aquí Y por último Este Con este Y le damos ahí Ya estaría Esa parte también Vale Ahora vamos a poner el brazo Vamos a insertar el brazo El bracito El bracito ¿Dónde estás? Aquí Brazo Abrir Lo dejamos aquí Y vamos a hacer lo mismo Relación de posición Una concéntrica Para que se nos centre Y nos aseguremos Que va a girar Sobre ese mismo eje Y como segunda relación Una de coincidencia Si tuviera que tener Un par de aprietas Habría que meter distancia Pero aquí No viene nada puesto En este resamblaje Simplemente va todo Cara contra cara Todo pegado Lo uno al otro O sea Lo fácil No tiene más Eso sí Como no viene No hay chaveta diseñada Si de aquí hubiera una chaveta Nos lo permitiría hacer Pero como hay ninguna chaveta Cuando yo mueva este Moverá solo Y no se moverá la mariposa Pero bueno Eso es parte del diseño No es que esté mal hecho Que es así el croquis A ver No, relaciones de posición No, tengo que meter más piezas Insertar más componentes Voy a insertar los tornillos Lo primero que se me había olvidado ponerlos Tengo que insertar tres Entonces Voy a meter uno Y luego voy metiendo más A ver Tengo los tornillos Pieza dos Tornillo Este es Abrir Uno Y luego voy metiendo más Relación de posición Esta Con esta A la inversa Y así nos vale Y ahora coges Esta carita de aquí Con esta Ya tenemos el tornillo en su sitio Vamos a mover este componente Para poder ver el resto de tornillos Lo ponemos hacia arriba Y vamos a insertar Otro tornillo más Examinar Insertar Insertar Por aquí Plus Relaciones de posición Lo mismo de antes Esta con esta Y esta con esta Con céntricos Perfecto Nos lo pone ya con céntrico Le damos a aceptar Y ahora Esta carita Con esta En coincidente Ya tenemos otro más Insertamos el tercer tornillo Y último Como veréis Lo que os dije Solo hay que hacer uno Porque tú puedes meter la pieza Las veces que quieras No tienes que hacerte Todos los tornillos ¿Vale? Lo considera Uno nuevo cada vez Además Te ahorras tener que hacer Múltiples Operaciones idénticas Este y este Aceptamos aquí Y ahora Este Con este Intro Dentro Y ya estaría Nos falta solamente Insertar la tuerca Y habríamos acabado Que es más de lo mismo Una relación concéntrica O una relación coincidente Eh... Espérate A ver que tuerca hay Que toca aquí dos Esta, la plana La he movido demasiado Para allá No pasa nada La muevo para atrás Porque si no Nos va a dar problemas La dejo ahí Relación de posición Este círculo Y esto Aceptar Y ahora Entre este Y este Y ya está Ya tenéis acabado El ensamblaje No haría falta Meterle más Movemos el brazo Y no pasa nada Pero podemos mover La mariposa Vamos a ver Lo de Distancia dinámica Sonido Resaltar Arrastrar libre Eh... Espérate Mover componentes Si No Girar No A ver Mover Nos permite girar Y gira automáticamente El eje entero La tuerca no Porque la cota de relación De tuerca No tiene ninguna Que le obligue a girar Con las piezas Y ya estaría acabado Ya luego guardar El ensamblaje Y no tiene más Vamos a dejarlo guardado Como para que se quede Reconstruir y guardar Ensamblaje 1 No Admisión Punto Y esto Y esto ha sido Todo por hoy Ya entre los 3 Vídeos que estoy subiendo Hoy Tenéis el Completo El tutorial De como hacer esta Mariposa de admisión Espero que os sea de ayuda Y como Me insistes por aquí Lo voy a hacer Como si os gusta Ya sabéis chavales Si os ha gustado el vídeo Bye Le dais un like Y suscribiros No os olvidéis Muy importante Los likes A mi me ayudan Y a vosotros también A la idea que no le guste Que se lleve a dar por culo Venga Hasta la próxima